La Guardia Civil ha adquirido el primer vehículo 100% eléctrico que se incorporará al servicio de material móvil del cuerpo. El coche dispone de cinco plazas y una autonomía de 199 kilómetros en cada recarga completa. Este Nissan se utilizará en servicios diarios en los que se recorran menos kilómetros, como pueden ser puertos y aeropuertos, comandancias con poca extensión territorial o vehículos de apoyo a las cabeceras de las comandancias. La Guardia Civil quiere reforzar así su compromiso con la conservación del medioambiente y llevar a cabo, entre otras actuaciones, las dirigidas a reducir en lo posible las emisiones de gases de los vehículos que conforman su flota. ¡Gracias!